No sé para qué volviste, si yo empecé a olvidar. No sé si ya lo sabrás, ya haré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya a veces mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pura canción, da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi sangua para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, 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 mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pura canción, da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi sangua para olvidar.